Cosmética orgánica a base de algas, jabones y esponjas hechas con setas. Chuches sin azúcar ni aditivos. Jabón para afectar y hacer sex sin parabenes ni derivados del petróleo. Esmalte de uñas bio. Tejidos hechos a base de la madera del eucalipto. Caviar ecológico, cerveza, vino, mojitos naturales. Todos ellos son productos de la cultura bio, una tendencia que cada vez tiene más adeptos. Sabías, los españoles somos los primeros productores de productos ecológicos en Europa y los quintos en el mundo. La pena es que exportamos casi todo fuera. La agricultura ecológica es una industria que requiere de certificaciones especiales para comercializar sus productos. Por eso siempre hay que buscar los sellos. El típico sello de la hoja de la Comunidad Económica Europea y el sello de la comunidad de donde proviene el producto. Ecológico eco, biológico bio, orgánico, se consideran sinónimos y su uso está protegido y regulado. En España se utiliza más, por ejemplo, el término ecológico. En Portugal y en Francia el bio y en el Reino Unido el orgánico. ¿Pero qué es un alimento orgánico, bio o ecológico? Aquellos que son producidos sin usar químicos como pesticidas, herbicidas, hormonas, antibióticos, conservantes, colorantes y cualquier tipo de aditivo artificial. Y ahora que ya sabes un poco más sobre lo ecológico, voy a hablarte de 6 beneficios del alimento ecológico. 1. Al no contener químicos es mucho más seguro para tu salud. 2. Contienen muchos más nutrientes y por lo tanto te alimentan mejor, apartándote de aquellos alimentos pobres y nutrientes y que son bastante adictivos. 3. Favorece la biodiversidad con las especies animales y los insectos que nos ayudan a mantener el ecosistema. 4. Para producirlo se usa menos energía que la producción convencional. 5. Tienen un olor y un sabor mucho más rico. 6. Comer alimentos ecológicos es un acto de amor hacia ti mismo y hacia el planeta. Si todavía no has incluido los alimentos ecológicos en tu dieta, te animo a que lo pruebes. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu salud. 7. Comer alimentos ecológicos. 7. Comer alimentos ecológicos. 8. Comer alimentos ecológicos. 9. Comer alimentos ecológicos.